Saluda 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 A la derecha Dale Saúl, vámonos Tira 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 Bien Bien, bien Bien, muy bien Acuérdate de la mano, no la metes Va recto, cuando gires Métete ¿Vale? Vamos por ahí La verde, ¿haces verde o negra? Venga, dale Pero sígueme Pero pásame Dale Dale La mano Bien Bien Bien, David, bien Si abres más las piernas te vas a tirar más Sí Ahí Así Te estira la pierna de abajo Y en vez de agacharte la pierna que está girando la estires Vamos, te poseras de pie Ahí Bien 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 Lo notas Lo has notado Has bajado muy bien ahora Bien Bien, 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 bien Mételo a mano Fuerzalo, bien Mejor Reco abajo Bien Bien Bien, canteando de lado a lado Perfecto Bien, bien ¿Lo ves ahora? Ahí, 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 ahí Perfecto Es eso, David No es más Es eso Justo eso No es más El cuerpo ya tiene el qué Que el cuerpo ya ha cogido la forma Ya ves el truco El peso también ayuda, eh Yo peso 90 kilos Tú no Pues eso Newton, manzana, se cae Lo mismo Eso 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 Bien 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 En justo eso Más velocidad Piernas más abiertas Nada más Justo eso, David Justo eso, David Eso Resulta Entonces, ¿verdad? Yo lo juro No lo juro Bien Justo eso Sí, le juro Lo suelo No lo juro No lo juro Eso Es decir, lo juro Gracias. Perfecto. Saluda.